Un proyecto, una inversión, un esfuerzo titánico que, después de varios años, fructifica hoy en un nuevo concepto en hotelería en Playa Vicente, Veracruz. Con su reciente apertura, el Hotel Imperio extiende un abanico de posibilidades para Playa Vicente, por una parte, como fuente de empleos en forma directa e indirecta, por otra, para fomentar el turismo hacia este municipio. Es así como el sábado 3 de julio del año 2010 se realizó la tan esperada ceremonia inaugural del nuevo Hotel Imperio. El señor Gilberto Martínez Jaimes y su esposa, la señora Josefina Santos de Martínez, en compañía de los señores Juan Martínez Arce y Rolando Andrade Mora, cortaron el listón inaugural. A continuación, el párroco de la localidad impartiría la bendición por todo el inmueble. Al concluir el protocolo inaugural, diversas personalidades externaron opiniones. La verdad, esta familia hizo una gran inversión y sé que les va a ir muy bien y ojalá y esto sirva para que todos nosotros aprendamos para qué sirve el dinero, para invertirlo en buenas cosas. Felicitarlos y que pues sigamos creciendo porque así el pueblo crece y las inversiones sigan viniendo. Una felicitación muy especial como se la di hace rato personalmente y enhorabuena y que Dios me los bendiga y que esto siga para adelante. Estuvo muy bien diseñado, cuidaron varios detalles y el confort se siente en las habitaciones y desde que vas entrando a la recepción, ¿no? Y qué bueno que la familia Martínez Sala ha hecho ese concepto aquí en Playa Vicente y sobre todo también es una fuente de trabajo que se abre a varias familias. En su aspecto exterior, el hotel presenta un diseño arquitectónico con una fachada modernista que invita a la tranquilidad y la comodidad de un descanso reparador. Al hacer un recorrido por el interior del edificio, los invitados y público en general comprobaron que la primera sensación que se tiene es la de comodidad. El Hotel Imperio cuenta con 31 confortables habitaciones, 14 sencillas, 10 dobles, 4 king size y 3 especiales con jacuzzi, televisión, servicio de cable y aire acondicionado, así como estacionamiento. Las opiniones vertidas por los invitados coinciden en que, por el servicio que brinda, así como por sus instalaciones, el Hotel Imperio es de categoría 4 estrellas, lo cual lo convierte en el primero y único en el ramo de hotelería en toda la región de la Cuenca del Papaloapan. Este es un concepto único, sería el primer hotel en Playa Vicente de lujo, como ya vieron las instalaciones, están muy bien equipadas, la gente que viene de visita va a poder estar en un lugar acogedor, con las mejores instalaciones, o sea, Playa Vicente, como bien decimos, está progresando para mejorar todo, ¿no?, todo el aspecto económico. Para Playa Vicente es como el Hotel 5 estrellas que merecemos, es uno de los principales hoteles, será a nivel, no sé, de la Cuenca, es uno de los muy bonitos hoteles, cuando vengan a Playa Vicente se pueden quedar aquí, no contamos con muchos hoteles, pero la verdad es uno de los mejores. El constructor y ahora flamante empresario hotelero Gilberto Martínez Jaimes hizo evocaciones de su llegada hace 12 años a la ciudad de Playa Vicente. Reconoce que fueron las bellezas naturales de la región un buen motivo, tal vez el mejor, para efectuar su proyecto, el de construir un hotel de primera categoría. Y de allí surgió la idea, vía de que llamar al turismo a Playa, para llamar al turismo a Playa hay que tenerle buenas comodidades donde hospedarse, que esté confortable, de allí surgió la idea, surgió la idea de que la verdad hay hoteles, pero no cuentan con muchos servicios ni muy confortables realmente. Orgulloso de sus logros, el propietario del Hotel Imperio comenta que, en este proyecto, intervinieron algunos de sus familiares. Cuando les platiqué la idea de hacer un hotel, pues al principio ya ves que se duda por la inversión, son grandes inversiones y, pues sobre todo, que Playa no es muy grande. Entonces, lo que hago, en conjunto con mi esposa y mi papá, que dicen, no, pues vamos a apoyarte, vamos a, pues inicia, vamos a ver, a emprender, a iniciar, a ver qué sale. Ojalá y Dios quiera y tenga suerte. Gilberto Martínez aprovechó el instante para hacer una invitación. Invito a toda la, toda la gente, el viajero, al, todo el turismo que llegue, que venga a Playa, que lo invito, lo invito a visitarnos. Tenemos, aparte de que tenemos, siquiera, hay, tenemos playas para que Semana Santa vengan a bañar, vengan, y tengan donde hospedarse. Ubicado en un lugar estratégico sobre la avenida más amplia de la ciudad, el Hotel Imperio está aproximadamente a un kilómetro y medio de la playa de la Pisa del río Tesechoacán. Por su ubicación preferencial, ofrece una vía de circulación fluida que brinda un rápido acceso a diversos puntos de la ciudad, Palacio Municipal, Parque Central y Templo de la Ciudad, entre otros. Cuando visite la joya escondida de la Cuenca del Papaloapan, Playa Vicente Veracruz.